¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo digo, ¿puedo? ¿Quién yo? Y gracias a todas por las que me tuvieron tantísima paciencia mientras me tomé un break porque definitivamente lo necesitaba pero ya estamos de regreso, ahora sí vamos a regresar al mismo horario de siempre. ¿Se acuerdan que le estaba subiendo dos videos a la semana y tengo la intención de seguirlo haciendo pero definitivamente necesitaba respirar porque yo te recomiendo que si necesitas tomar un break de algo, completamente lo elimines y te olvides de él, si es ya sea el trabajo, ya sea que te desconectes de esa rutina cuando sientes que ya te está desgastando y no hay mejor momento que en el que más sientas que lo necesitas porque si tu cuerpo, tu mente te lo están pidiendo, necesitas hacerlo pero ya. Así que después de ese super mega paréntesis, vamos a estar haciendo un video super divertido el día de hoy porque necesitaba, siento que también necesitaba recargar mis energías de creatividad y estuve viendo algunos de los tiktoks y la tendencia de esta comparación entre los dos estilos y modas de maquillaje. Muchas de ustedes me mencionaron un millón de veces en tiktok en todas estas tendencias, así que hoy vamos a estar viendo la comparación de la evolución de estas tendencias de maquillaje que yo sé que usualmente no nos damos cuenta porque pues vamos con la flota pero una vez que los vemos de lado a lado vamos a ver específicamente cuáles son las cosas que más han cambiado y obviamente no hay bueno ni malo, simplemente es un video divertido para darnos cuenta de cómo hemos, si es que tú has evolucionado hasta este momento. Yo tengo miedo de ver que no he evolucionado mucho porque cuando se trata de maquillaje, cuando veo este tipo de videos digo, no puede ser, oh my gosh ya lo están cambiando todo, yo apenas ya aprendí a enchinarme las pestañas. Así que vamos a empezar dividiendo nuestra jeta porque aparentemente solamente así es que podemos darnos cuenta de las diferencias. Estas mujeres lo hicieron para el efecto dramático en I'm Here For It. Así que vamos a ver para empezar si puedo irme derecha. Oh my gosh definitivamente no les recomiendo que vean esto. Lo que yo quiero saber es cómo le voy a hacer para contornear la nariz y ese fue el preciso momento en el que se dio cuenta de que tiene la cara chueca. Y lo más chistoso de todo es que yo ya había hecho un video así pero eso fue más que nada para ver diferencia entre mis estilos de maquillaje o de cómo según yo he progresado en mis técnicas según yo. Ok, de acuerdo con la calculación de mi thumbnail. Creo que voy a tener que hacer 2016 de este lado. Así que vamos a empezar con el 2016. Definitivamente una tendencia del 2016 siempre fue el acabado súper mate súper alta cobertura. Así que voy a empezar con Too Faced y la voy a aplicar en esta área. Va a quedar súper extra mate y algo que me gusta de esta prebase es en primera que es matificante y el hecho de que tiene como un tipo de tinte un poco como la rosita que también ayuda con el tono de tu piel y que el tono de tu base se vea muchísimo más parejito. Creo que el ejemplo perfecto de base matificante súper alta cobertura es la de la Doña Huda Beauty. Ya sea antes o después cualquiera de las dos es súper súper alta cobertura y bastante bastante mate. Es raro que yo empiece con mi base pero hoy vamos a empezar con la base porque pues así es esta tendencia. Después vamos a continuar con los ojos. Y si te estás preguntando qué tipo de bases yo les recomiendo a las de piel grasa. Tienes que ir a buscar en mi canal bueno se los voy a poner aquí los dos videos que ya les subí. Uno es de bases mate súper súper larga duración y que son económicas y el otro que ya les subí petición de ustedes de las de alta gama y definitivamente podemos ver que esto es la alta cobertura. Esta base de por sí no termina de sorprenderme cada que la aplico la O2021 definitivamente la tendencia es usar primers en gel y aquí voy a estar usando este de Elk que obviamente también ya viene un video donde lo vamos a estar probando y se ve así. Ok así no se ve. Así se ve. Vamos a aplicar este que también ha estado de súper mega tendencia y vean ahí nomás. O sea dicen que este es súper conocido por ser el dupe de la prebase de Milk Makeup. OMG huele delicioso y se siente súper igual que el de Too Faced that's funny. No me imaginé que iba a ser así enfriado. Ay no sé cómo decir eso de fresco. Se siente súper fresco pero un fresco así como frío y huele riquísimo a menta y uuuh definitivamente está pegajosito para esa piel súper fresca, súper hidratada. Una base no tan pesada que la piel se vea fresca luminosa y para eso voy a estar usando esta L'Oreal Paradise que es un Water Infused Tinted Moisturizer ok así que vamos a estar usando esta OMG. Esta se me hace que va a quedar un poquito oscura. Ahm esperemos que no porque si no entonces no me va a salir bien este video. Pero lo que sí voy a hacer es que precisamente como la base debe de ser muchísimo más luminosa voy a aplicar este Luminous Serum Tint de L'Oreal igual en el color 801 perla y esto nos va a ayudar para que esto se vea muchísimo más ya saben ¿no? como que fusionado y fresco, natural así que este no va a ser tan alta cobertura definitivamente va a permitir que tu piel sea más visible o sea si se ve que me puse algo pero se ve como mi piel pero mejor y muchísimo más luminosa aunque claro ¿verdad? que como reina el sartén esto tal vez no sería ideal para mí y definitivamente me gusta como se ve pero si me gustaría un poquito más de cobertura pero tampoco quiero poner demasiado que así como que ok nena el punto de esto es que se vea la diferencia si puesto la tendencia del 2016 pues yo me acuerdo que esto empezó desde el 2010 y es el hecho de que ponemos y aplicamos el corrector en todo este triángulo así y que se iba hasta arriba ¿ok? igual el corrector entre más alta cobertura y más apastelado se viera mejor para eso vamos a estar usando este corrector de Tarte en el color light medium y voy a estar usando la esponja de Elle la Camo Concealer y de hecho aquí también pudiera aplicar el Camo Concealer ese el mate porque es igualito en cuanto a la cobertura y también voy a estar cubriendo mi párpado porque igual la tendencia de usar la prebase o más bien el corrector como prebase de ojos es así como que bastante 20-16 de este lado voy a estar usando la prebase de Cover Girl que literal se seca así como tipo transparente la verdad es que esta prebase funciona súper súper bien si no tienes un párpado bastante pigmentado y no te gusta usar corrector porque a lo mejor sientes que se te parte o se te corre definitivamente te recomiendo que pruebes esta y en si yo no tengo problema en usar cualquiera de los dos a mi me da casi casi lo mismo y como corrector vamos a estar usando este de Rare Beauty toda la línea de Rare Beauty es la tendencia de 2021 ahora el corrector solamente en esta área y eso es todo ya no aplicas más no te vas a embarrar no te vas a hacer todo lo que te hiciste aquí pero ustedes saben que es preferencia hombre ya no tengo que decirles que no hay correcto o incorrecto pero pues solo para que quede claro verdad que el maquillaje es más que nada preferencia y a lo que te acomoda obviamente no a todas nos va a acomodar lo mismo porque si empezamos a meternos en estructura de cara y de que preferencias y gustos de productos o tal vez por este tipo de piel y esas cosas pues va a haber cosas que simple y sencillamente no siempre nos van a acomodar pero pues está chido ver las diferencias lo que sigue es el contorno y la tendencia del 2016 nos pone el contorno muchísimo más marcado en un área mucho más abajo de nuestro pómulo súper marcado y estructurado a diferencia del 2021 que en sí se enfoca más en ponerlo aquí ok literal acá arriba y también nos va a llevar a que el rubor va a ser muchísimo más arriba y este se tiene que difuminar súper súper bien y en sí este más que nada es como bronceado por supuesto el 2016 y si me equivoqué entre los números a lo largo de este video por favor no me o bien ya me estoy mareando yo sola nada más de estar pensando en cuál es cuál la técnica de hornear que definitivamente es que entre más polvo te eches muchísimo mejor que se marque súper súper bien ese baking yo por lo menos como reina del sartén definitivamente hice o todavía hago esto ayuda bastante para que tu maquillaje dure durante el día la verdad es que trato de no aplicar muchísimo polvo ya porque sí me he dado cuenta que es algo que sí me reseca muchísimo pues ni modo tienes que hacer lo que tienes que hacer así que en el caso de 2021 definitivo solo vas a querer aplicar un poquito de polvo con tu brocha y que sea algo mínimo y like nada más en donde de verdad lo necesites simplemente para sellar un poquito sin que sea extremo y ahora vamos con el blush y la tendencia más nueva y creo que eso se lo vamos a deber y atribuir a la doña selena gómez que literal siento que ella solita puso en mega tendencia todos esos ya sé que estos no son los de ella los rubores en suero porque son una consistencia un poquito más ligera que la de crema es así como no es bien delgadita y bien like nice voy a presentar los dupes que ya un millón de gente están sacando dupes me acaban de llegar los de make up revolution y también los de perlice y obviamente estos son de color pop voy a usar beyond siento que ese me va a quedar un poquito mejor vamos a ver y solo aplique un poquito aquí en mi mano y voy a aplicarlo acá igual en el área del pómulo y lo que va hasta las sienes ay no créanme yo también así como que what ahí es en donde la gente se aplica ahora el rubor todavía no puedo decidir si me gusta o no ya una vez que termine yo este lado de sal voy a decidir si me gusta mejor o no lo que pasa es que no siempre me acuerdo de hacerlo ya estoy tan acostumbrada de la manera del 2016 que así como que me destantean para el 2016 Bellini de BH Cosmetics y obviamente tiene un buen de colores que van a quedarme súper bien ahí todos son mate ok todos son extra mate extra extra pigmentados y el rubor se centra más en esta área hacia arriba no voy a mentir me está gustando mucho el rubor del 2016 así que vamos con los ojos la tendencia del ojo 2016 está del lado súper súper cálido súper cargado súper más glam así que usando la Soft Glam de Anastasia vamos a empezar con Burnt Orange y en mi canal ya tengo un video en donde hicimos un look natural y le voy a dar más profundidad con Cypress Umber definitivo si adivinaste el hecho de que vamos a cortar la cuenca porque eso es bastante 2016 date un punto y el clásico que es aplicar glitter en el párpado en donde cortaste tu cuenca yes baby grita 2016 por supuesto no puede faltar el highlight aquí en el lagrimal 2021 definitivamente decidió que ya no tenemos tiempo de hacer todo este lodazal y dijo sabes que vamos a lo más seguro a lo más fácil que es solamente aplicar delineador literal con la sombra tendencia del Fox Eye y suavízalo lo más que pueda que quede súper bien difuminado súper bien ahumado y antes de terminar los ojos vamos con las cejas que esa es una tendencia que de verdad ha cambiado ahorita regresaron porque ya estaban de moda estuvieron de moda como por el 2010 por ahí así las soap brows o cejas de jabón o cejas de arbusto como quieras llamar y para eso tenemos otro de los productos que también se han hecho súper virales precisamente por esta tendencia de las soap brows que es The Brow Glue de NYX como su nombre lo dice es como un pegamento para las cejas y es precisamente para poder hacer esa tendencia sin necesidad de jabón y yo sé que muchas personas van a decir nena el jabón es muchísimo más barato y más efectivo que esta cochinada pero yo de verdad no puedo ponerme jabón en mis cejas porque me arde horrible y luego cuando me lavo la cara o luego se me olvida si me las agarro y luego me agarro los ojos me empieza a arder horrible vamos a ver si de verdad funciona como dicen que funciona porque mis cejas son súper súper necias rellénalos bien asegúrate que estén súper extra mojados y ya luego los cepillas hacia arriba ¡ah! ¿sí ven eso? ¡oh my gosh! mis cejas jamás hacen eso porque aunque no tengo muchas y las tengo chiquitas ¡oh my gosh! y me los está pegando súper bien voy a usar este que es uno de mis favoritos este lápiz de Revlon se llama Colorstay Brow Creator y literal es súper súper finito todo lo que haces es dibujar los pelitos que te faltan en donde te falten y una vez que ya rellenamos esas cejas ahora sí vamos con 20-16 ¿adivinaron? vamos a hacer las Insta Brows las cejas de Instagram son hechas con pomada y no quiero decir que no las puedes hacer con otra cosa pero definitivamente sí es más basado en en pomada que otra cosa esto definitivamente le dio un giro a todo mi lodazal ¡oh my gosh! y ya que las tengo de lado a lado así como que siento que la ceja de Instagram sí es bastante predominante y por supuesto la limpieza mega exagerada aunque a mí nunca me ha gustado ese look de que se ve así como que súper extra blanco la misma base que haya usado la uso para limpiar las cejas porque claro no siento que se ve like funny que tengas así como que una raya blanca pero bueno así no las rolábamos en 2016 y así es como se ven las cejas OMG no me puedo decidir estoy enamorada de mis Instagram brows I don't know si voy a poder cambiar el caray mega exagerado mega líquido mega relleno y ahora sí vamos a aplicar nuestras pestañas y obviamente las pestañas en la tendencia 2016 es súper dramáticas exageradamente gigantesca y si por si se preguntan estas pestañas son de Huda Beauty obviamente y en el 2020 podemos decir que explotó la tendencia de las half lashes o pestañas a la mitad así que yo voy a estar usando estas pestañas de Tati o Tati Lashes y lo que voy a hacer es que voy a cortarles la y no la mitad sino que nada más es un pedacito en sí se dice half lashes porque te las pones a la mitad del ojo no porque les cortes la mitad de la pestaña la parte más externa que tu ojo te permita vamos a aplicar lo más afuera que se pueda y el propósito de esto o de esta tendencia es hacerte o darte la alusión de ojos más alargados y en sí tienes que aplicar la pestaña un poquito más hacia arriba y eso fue lo que yo traté de hacer pero como que estas pestañas todavía no están domadas y ese piquito a mí nunca me ha salido ok yo no sé por qué pero nunca ha sido mi onda como que siento que no aparte de que siento que no me va con mi forma de ojo porque mi forma de ojos ya está alargada y siento que con esto se me ven unos ojos así de literal de zorra el animal estoy hablando del animal ok más bien siento que esta tendencia les va súper bien a quienes tienen unos ojos súper mega redondos y quieren hacerlo un poquito más alargado el ahumar la parte de abajo a morir es bastante 20-16 y la voy a difuminar un poquito delineador negro porque es parte vamos a terminar el ojo de 20-21 con burnt orange nada más solo para darle dimensión en sí no necesita mucho en la parte de afuera sin que te vengas hasta la parte de adentro y lo difuminamos súper súper bien vamos con nuestra parte favorita que es el iluminador y 20-16 le encanta el iluminador súper extra extra glam y para eso vamos a usar la Belgian Waffle Palette de BH Cosmetics y voy a usar Syrup que es oh my gosh no tuve ni siquiera que intentar hacer esto extra 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 glam traté de copiar la misma figura que tengo de este lado con todo ese delineador pero casi casi imposible el chiste es que se vea bastante natural y ahí les van las poses ridículas yo no sé qué demonios se le metió de verdad estaba tratando de hacer las poses ridículas para ustedes y de pronto decidió que se quería subir a mi silla en OMG estoy literal en la orilla así que stand by hasta que este señor se le ocurra bajarse ok Teddy quieres saludar saludar enseñales tu corbata ya se sentó eso parece que voy a tener que terminar así el video porque está súper súper estresado Yoyo me acaba de llamar y me dijo que ya venía que por cierto fue a ponerse la vacuna así que estoy súper súper contenta de esto pero bueno así es como se ven nuestras tendencias de un lado y del otro OMG mis cosas favoritas del 2016 y del 2021 definitivamente siento que me quedo con el ojo glam del 2021 Fox Eye definitivo no es mi onda o sea no disfruto para nada como se me ven mis ojos así se me ven demasiado rasgados y no que eso sea algo malo simple y sencillamente no es lo que yo busco cuando me maquillo yo busco hacer mis ojos un poco más redondos y por lo mismo de que esta tendencia del Fox Eye lo alarga muchísimo más hacia afuera mi tipo de cara los tiene un poco más separados en el medio así que yo siempre busco que mis ojos se vean más hacia el centro que hacia afuera que vamos a maquiarte ok quieres que te maquille ready ready ok aplicamos el rubor de este lado y el contorno contornemos tu nariz tu hermosa nariz quieres que contornes con lo que sí me voy a quedar del 2021 algo que es súper sorprendente para mí es definitivamente la complexión me gusta muchísimo el hecho de que se ve muchísimo más natural aunque yo amo obviamente voy a lavar esta brocha no se escandalicen pero aunque yo amo cómo se ve el full glam obviamente es dependiendo de qué tipo de look hagas y aunque amo toda esa cobertura y la piel completamente mate la verdad es que disfruto muchísimo más cómo se ve siento que es porque te da una apariencia como más joven o whatever no tan pesada y mis poros no son tan notables de este lado de este lado sí tengo que tener muchísimo cuidado cómo aplico sobre todo el polvo mi textura y todo eso resalta muchísimo más ahora que ya no tengo tanto acné y que ya mi piel ha mejorado muchísimo con todos los cambios que he hecho en mi rutina siento que mi piel se beneficia mucho más de este look pero el único problema con eso es que necesito encontrar un producto como este que sea de larga duración la otra cosa que me encanta del 2016 voy a decir que son las cejas esas cejas de soap like yo no sé ustedes pero yo siento que todavía no se me ven terminadas o simplemente por mi tipo de ceja no se me ven muy muy bien todo depende del tipo de look que estés haciendo así que por eso es que no puedo encerrar una tendencia o la otra todo todo siento que las dos tienen sus beneficios el maquillaje lo tienes que ajustar a tus gustos y lo tienes que hacer funcionar para ti hazlo porque te gusta hazlo porque eso es lo que quieres hacer hazlo porque te diviertes hazlo como quieras y si eres de las que prefieres no maquillarse todavía más poder para ti así que espero que les haya gustado este video cuéntame en los comentarios que te llevas del 2016 y del 2021 acuérdate de ir a ver el video anterior córrele que estás esperando ándale 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 sin que hacer dale 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 vamos ya saben que las quiero y les mando un millón de besos bye